Y hoy les quiero presentar uno de mis productos preferidos de Locatel, ustedes no se pueden imaginar lo rico que yo duermo con esta almohada Tera Gel. Es una almohada con tecnología innovadora de gel refrescante, deliciosa, que mantiene la superficie de la almohada en la temperatura perfecta para que duermas mucho más fresco y no le des más vueltas a la almohada. Tiene espuma bicoelástica termosensible que soporta la región cervical, permite una completa relajación muscular y se moldea al formato anatómico del cuerpo, eliminando los puntos de presión y brindando un sueño tranquilo la noche entera. Además tiene una funda protectora hipoalergénica fabricada en textil respirable que permite la circulación del aire y evita la acumulación de humedad, promoviendo más confort y salud en sus sueños. Recuerden que si uno duerme bien, confortable, puede todavía trabajar mucho más y disfrutar más la vida. Por eso les recomiendo esta almohada Tera Gel de Locatel. Recuerden que la vez pasada se agotaron cuando nos anunciamos, las trajeron nuevamente, así que apresúrese. Pueden llamar al 800-LOCATEL o bien visitarlos en sus dos tiendas, Locatel Momentum Pinares y Locatel Romser. La almohada viene también en color rosado y celeste. Así que no hay confusión, llamen ahora.